Las torrenciales lluvias continúan azotando al estado de California, convirtiendo las calles y carreteras en verdaderos ríos. Estas imágenes muestran los momentos de tensión que vivió una pareja al ser arrasada por las corrientes de esta inundación en Palm Springs, California. Luego de nadar a una pequeña isla, fueron rescatados vía helicóptero. En el norte de California, en Sacramento, las autoridades también auxiliaron a esta persona de un vehículo que quedó atrapado en las aguas. En Sacramento es habitual ver inundaciones repentinas cuando llueve durante unos cuantos días consecutivos, con acumulados totales durante este periodo que pueden llegar a superar las 4 o 5 pulgadas. En Sausalito, un deslave arrasó con todo a su paso en este vecindario, incluyendo una propiedad con un residente en el interior. La persona fue trasladada al hospital. En el condado de Alameda, los estragos de la tormenta causaron severos daños en las vías. Algunos autos quedaron completamente sumergidos en las aguas, mientras que otros, quienes atrevieron a cruzar las vías inundadas, terminaron pidiendo socorro. Les avisamos a las personas por modo de Twitter o Facebook de las carreteras que van a estar cerradas y con anticipo para que sepan qué carreteras van a estar cerradas. Ante la constante lluvia, los arroyos y ríos crecen, aumentando la posibilidad de que se desborden y lleven entre sus corrientes todo tipo de escombros, como ramas, piedras y lodo. Una de las regiones afectadas por los incendios es Lake Elsinore, en el condado de Riverside, donde un arroyo alcanzó varias casas, causando daños en los patios traseros. Decimos a los ciudadanos que por favor tengan una bolsa lista, que tengan su identificación, tengan sus medicinas, algo para abrigarse en caso de emergencia que tengan que salir. A lo largo del estado ya se registró aproximadamente 9 pulgadas de lluvia y se espera que continúe hasta el fin de semana. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.